Música Imagina un lugar en tu ciudad donde crear es sinónimo de innovar gracias a la ciencia Donde tus ideas y la tecnología tienen valor para ti y los demás Donde el objetivo es aprender con los mejores Te invitamos a descubrir nuestras carreras técnicas y de ingeniería en USM Concepción Universidad Técnica Federico Santa María Líder en Ingeniería, Ciencia y Tecnología Lo más típico y sabroso de esta temporada está en Rincón Campesino Las mejores carnes embarcadas, cazuela de campo, de pava, de gallina Todo acompañado de sopa y pillas y pan amasado Además de la mejor música en vivo Y después de almorzar, disfrute un paseo por la jungla en el zoo Concepción Tigres blancos y de bengala Leones africanos, cebras, leopardos y nuestros nuevos integrantes Leones blancos, cachorros, rincón campesino, calle Camino Anonguén, 1965 Reservas al 41-249-0012 En Joyerías Danis y Florencia Joyas Encontrarás joyas de plata, acero, peltre y perfumes alternativos marca Taxier Al por mayor y al detalle Solo debes comprar desde 6 productos Y ya serás socia para acceder a un 50% de descuento en joyas y perfumes Además contamos con nuestro propio taller de reparaciones y confección en oro y plata Si al comprar mencionas que nos viste en Canal 9 Bio Bio Televisión Te llevas un muestrario para tus joyas Administra todos los datos y procesos de tu empresa de manera fácil, moderna y amigable Con XPIME, un software de gestión empresarial que cuenta con 5 módulos Compra y venta, contabilidad, personal, bodega y órdenes de servicio Además está habilitado para trabajar con facturación electrónica Cuenta con soporte, actualizaciones y respaldo en la nube Instalación sin costo, activación en 24 horas Cámbiate a la facilidad de XPIME Mejoramos cualquier cotización formal Infórmate en www.xpime.cl www.xpime.com Compañerismo Compañerismo Sana competencia Un sueño para mí Pasión Endesa Chile En conjunto con la ilustre Municipalidad de Coronel y Fundación Zamorano Presentan una nueva versión de Copa Endesa Chile Coronel 2015 En total serán 20 los equipos de varones y 8 de mujeres que durante estos meses disputarán por un lugar para la final de este campeonato Para así continúan luchando por ser los ganadores de este torneo No te pierdas cada uno de los entretelones de este tan entretenido torneo Los esperamos En Universidad Andrés Bello Formamos para transformar Chile Investigamos para aportar al conocimiento y al país 25 carreras Formación de excelencia Con instalaciones y equipamiento de primer nivel Innovadora Pluralista Abierta al mundo Con intercambio y doble titulación con universidades extranjeras Postura a la Universidad Andrés Bello Concepción Acreditada en Chile y Estados Unidos Éxito y emoción La voz romántica de América Miriam Hernández Concierto único 25 años de carrera internacional 5 de diciembre Concepción Suractivo Entradas a la venta A través de Punto Ticket En Inacar encontré estos espacios educativos hechos para nosotros Con docentes cercanos y de excelencia También encontré a unos amigos Que me acompañaron en el título técnico Y ahora también en el profesional Descubrí un lugar Que me permite estudiar y trabajar al mismo tiempo Viajo todos los días de Carampanga y Inacar en búsqueda de mis sueños Y regreso para decirle a mi familia que los estoy cumpliendo Vengo del campo para buscar mi campo profesional Mi carrera y mi lugar en el sector productivo Orgulloso de pertenecer a Inacar El sistema de educación superior más grande del país Inacar Los profesionales que Chile necesita Estamos de vuelta Oh, qué buena patada No, te pasaste ¿Cierto? Sí ¿A ti te gusta tirar patadas? Me encanta tirar patadas ¿Y a ti? A mí no me gusta Te cuento muy malo ¿Y a ti?